Estamos con el Dr. Paul Méndez Llanos, él es cirujano general, cirugía general y en la parascópica. Doctor, ustedes han hecho una operación acá bastante, digamos, dedicada, pero también inosual. Sí, buenos días, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, sí, hemos operado a una paciente que tenía un diagnóstico de un tumor abdominal gigante, ¿no? Obviamente se hicieron los exámenes preoperatorios antes de que llegué a mis manos, la evalué, y bueno, se decidió con todo el grupo quirúrgico realizar la intervención, ¿no? Se ha hecho una cirugía de la parotomía, se ha tenido que hacer liberaciones tanto del intestino, de la vejiga, del útero, ¿no? Conjuntamente tuve que entrar con un ginecólogo también, ¿no? Que es su especialidad. Y bueno, gracias a Dios, ha salido satisfactoriamente la cirugía, la paciente quedó hospitalizada aproximadamente unos 7 días acá en la clínica. Y bueno, el resultado es satisfactorio, ¿no? Ahora la paciente está recuperando de manera excelente en casa y bueno, está con una cita posterior conmigo también para una revaluación de los puntos, pero en línea general es todo bien con la cirugía. ¿Y de qué magnitud era el tumor? Ah, era un tumor de 23 kilos. Era un tumor que la paciente tenía hace más de 10 años, que ha ido con un crecimiento continuo, ¿no? Y bueno, ya cuando estaba generando síntomas obstructivos, obviamente porque es un tumor que ocupa espacio en la cavidad abdominal, ya la paciente no podía defecar, la paciente tenía vómitos, disensión abdominal. Era una calidad de vida que a ninguno le deseamos, ¿no? Entonces la paciente me busca por esos motivos, ¿no? ¿Y dónde estaba alojado el tumor? Si bien abarcaba todo, ¿pero dónde inició? Ah, ya. El tumor estaba adherido al útero, a los grandes vasos también, y estaba adherido también al ase intestinal, al colon. Era un tumor que ocupaba toda la cavidad abdominal, ¿no? Esas adherencias le hemos tenido que liberar con mucho cuidado, obviamente, ¿no? Para no poder comprometer intestino, no poder comprometer vejiga, pero dependía netamente del útero. Ahora, doctor, ¿y esto se puede saber cómo se ha originado? ¿Hay alguna explicación? Bueno, en realidad tiene... parecía un mioma, en realidad, inicialmente, ¿no? De un crecimiento bastante complejo. La paciente tenía síntomas también de sangrado, ¿no? Sangrado irregular, que suelen dar los miomas, ¿no? En este caso. ¿El mioma es qué? Un mioma es un crecimiento normal del tejido miomatoso del útero, ¿no? Hay varias capas, en realidad, en el útero, pero son enfermedades que se dan progresivamente, aumentan de tamaño y generan estériles que son sangrados, ¿no? Que lo tenía el paciente, pero esta era una masa que creció exponencialmente. O sea, era tan grande. Un mioma no llega a ser de esa magnitud. Es por eso que pensábamos de que era un tumor diferente, de otro origen, ¿no? Por eso que se le hizo estudios tanto tomográficos, ecográficos, se le hizo marcadores tumorales y felizmente eran negativos, ¿no? Porque si hubiera sido con un marcador tumoral positivo, elevado, obviamente que eso se deriva a cirugía oncológica, ¿no? Eso ya es otra especialidad. Y bueno, con consentimiento de la paciente, explicándole obviamente los beneficios, obviamente por ese motivo, como veíamos que dependía de útero, pero que tenía múltiples adherencias y generaba el cuadro obstructivo, se decidió entrar con dos especialidades, ¿no? En este caso, ginecología y mi especialidad que es cirugía, ¿no? Y como le digo, bueno, en un tumor complejo de 23 ginecólogos. Y 10 años, dice usted, que ha estado, esto obviamente ha ido creciendo, creciendo. Parecía que se hace un embarazo. No, porque para hacer embarazo en realidad no dura tanto tiempo, ¿no? Aparte que los... No, 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 me refiero en cuanto, supongo que el abdomen estaba abultado y a eso me refiero. Ah, bueno, sí, claro, era un abdomen bastante distendido, ¿no? La paciente, inclusive, cuando le sacamos el tumor, no... No, o sea, de todas maneras, que por los síntomas que la paciente refería y por... Era un tumor que dependía inicialmente de útero, pero el temor era que esté adherido a otras estructuras... Los síntomas que le había mencionado, ¿no? Y bueno, la paciente se animó porque obviamente quería mejorar su calidad de vida, ¿no? Y bueno, sí, es un tiempo de enfermedad... 38 años. Bastante joven. Sí, joven, la paciente desde los 28, 27 años, me comentó que empezó. ¿Y eso, doctor, se pudo, digamos, convertir en un caso oncológico? O sea, ¿se puede volver cancerígeno eso o no? Bueno, en realidad los marcadores tumorales que se le piden inicialmente a la paciente es un hallazgo previo, es como que nos da una luz de alerta, ¿no? Pero obviamente que esa masa que le hemos extirpado a la señora, yo le he sugerido y le he hecho el informe para que vaya a revisarlo un anatomopatólogo, es decir, una especialidad también médica que revisa los tejidos bajo microscopio, ¿no? Y obviamente ahí él va a determinar si alguno de los tejidos es de un tejido anónimo. Es decir, las células no son de las comunes que... ...encuentra algo anormal, lo va a informar y obviamente ahí sí se tendría que derivar, ¿no? A un centro oncológico, pero todavía no tenemos respuesta, felizmente, de ese hallazgo, ¿no? ¿Es la primera vez que usted tiene una operación de este tipo? ¿Del tamaño de la paciente? Sí, pero antes he operado también pacientes con tumores intradominales, claro que es algo que nos dedicamos nosotros, pero de esta magnitud es la primera vez, la verdad es un tumor bastante grande. Y cuando es primera vez también, o sea, ahí de repente está cierto un cuidado especial, digamos, ¿no? Porque algo que nunca ha visto, o sea, ¿no? Claro, o sea, en la cirugía se entró con bastante cuidado, obviamente, como siempre lo tenemos. Se trató de liberar, como le explico, de manera correcta. Pero sí, la verdad es que queríamos ver a qué actitud más estaba adherida, ¿no? Es lo más importante porque esos tumores a veces se comportan de manera incierta, ¿no? Pero bueno, como le mencionaba, felizmente la paciente ha salido de una cirugía muy exitosa. La señora está muy agradecida, está feliz, ya tiene una calidad de vida diferente, ¿no? Y, yo no sé, solamente por curiosidad, ¿ella podrá tener hijos o ya con este tumor quedó, digamos, este tipo estéril? No, sí, claro que sí va a poder tener, porque no hemos tocado el útero como tal, no hemos tampoco tocado las trompas ni los ovarios, simplemente hemos hecho una liberación con mucho cuidado de la adherencia que tenía al útero. Pero sí, 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 puedes gestar sin problema. Muchas gracias. Listo, muchas gracias también.